La verdad es interesante porque nos ponen a disposición muchas cosas que se están viviendo en Argentina, cómo se están moviendo las industrias culturales, hay mucho material, gente que no sabía que existían y están, y bueno, me parece interesante eso, que nos pongan a disposición esto para poder conocerlo y bueno, ver. Recién llegué, me estoy dirigiendo a Artes Escénicas, ayer estuve en Producción Audiovisual, y bueno, creo que hay bastante gente, vamos a ver qué podemos conseguir. Es una experiencia muy importante, sobre todo para las personas que venimos del interior, yo vengo de la provincia del Neuquén y es una oportunidad, es una muy buena plataforma para que todos los artistas se puedan proyectar. Estamos muy contentos de estar acá. Ya lo veníamos siguiendo desde los premicas, nosotros estuvimos en el premica de Bariloche, donde gracias a ese premica tenemos una presencia más importante de toda la Patagonia. Me parece genial, me parece que disponer de un espacio así, tan grande, para productores independientes, que están con muy poquito, hacen cosas geniales que uno no puede ver a simple vista en cualquier lado, entonces por ahí venís y ves tantas cosas hechas en el país, en diferentes lugares, y cada una con su identidad por ahí de cada región, y se ve, o sea, se marca mucho eso, la identidad de cada región y cómo el esfuerzo que hace cada uno por ahí con muy poco hace cosas geniales. He visto muchas cosas, por ahí en la parte editorial, la cantidad de libros, revistas culturales que se producen es muy bueno, después la parte de diseño también es muy interesante todo lo que se hace, y también algunas cosas de diseño 3D que he visto que también es muy interesante lo que están haciendo la fábrica, la maquinaria para hacer el producto, después, bueno, no he visto mucho más, pero he visto que hay como muchas charlas de teatro, de audiovisual, de videojuego, que es muy interesante para ver, así que el que pueda venir, que venga.